¡Suscríbete al canal! ¡Ella que se entregue! Los tigres bacanos. Pero dilo ahí, ¿cuáles que lucen? Nosotros los tigres bacanos tenemos los cabellos así. Usted ve como que tiene como Maquitei en la cabeza. Una ego, una vaina. Mira, te quiero... ¿Cómo que lucimos los tigres bacanos? Calvo. No te fingiendo tampoco. Tú eres una tigra, tú te doblaste. No, yo no me doblaste. Y tú eres una tigra, Juan Calvo, una tigresa. No, 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 yo soy un hombre y te lo puedo demostrar. ¡Ey! 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 ¡Tengo lo que tú tienes! ¡Ey! 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 ¡Tengo lo que tú tienes! ¡Por favor, espérate, por favor, por favor! ¿Tú no lo sabe, Gary? ¿Quién lo va a saber? ¡Ah! ¡Que lo sabe quien lo sepa! ¡Ofición! ¡Ofición! ¡Señor, déjame, déjalo! Mira, viste, ella como te ignora a su gente. No, porque creen que van a su gestión a uno, atento que el sujeto. La boca está durísima, la boca. Oíste, Gary. Tengo una de sus mejores etapas de su vida. Una mujer soltera, emprendedora. Soltera del diablo. Esa mujer tiene su marido. Sí, María, chica, lo que tú te das lambón. Lambón, epa, epa. No, mujer. Tirando, tirando. ¿Por qué quiere decir rápido? Yo tengo mi marido. Y yo, ¿por qué tengo que estar aclarando? Oh, vea eso. Dime, dime, ¿por qué yo tengo que estar aclarando? Cuando el sujeto está aquí y se empodera, todo el mundo. No, no. No, desde que aparece en el medio, había esa puerta, todo cambia. A mí me da trepito todo. Yo siempre tranquila. Entrevítele, Ocaro, sujeto. Yo sabía que la loca era un arenque. No, porque tú estás mora en la TV. Tú la ves de qué quieres, y te son bacales, y cuando tú la ves, un tiroteo. ¿Y a ti te gustan con masa, eh? No, a mí no me gustan las mujeres. Jesús y el masa. Con masa. Esa mía, porque andaba conmigo ahorita y se fue. ¿Tú tienes que tener pareja? Entre Caro o Vitaly. Entre Caro o Vitaly. ¿Cuál está como más checa de tu perfil? Vitaly está todo. Y Caro también, porque yo me voy en ese vuelo. Es que está más cerca. Es que a él le gusta lo prohibido. No, a mí no me gusta esa mujer que se vea como... Pero háblale, al aire que estamos alientamos. Hay una mujer que se ve bolsosa. Y no me gusta. Como cuando tú quieres... O sea, muy hecha. Sí, como muy, muy... Como muy estridente. Muy de mentira. La mujer tiene que estar activa, bacana, pero deja que hay un ching de naturaleza para que no convenza. Pero cuando tú eres como muy guitarra, ¿cómo crees? ¿Eh? Entonces, aparte de con esta guitarra, te metes una faja, ¿no? Y cuando se encuentran... No, hay mujeres que tú trajes... Hola. ¿Cómo estás, negra? Caro, estamos al aire, ¿oíste? Sí, yo sé que estamos al aire. ¿Pero estoy feliz? ¿No puedo estar feliz? ¿A ti te molesta cuando yo estoy feliz? No, no, para el contrario. Tu felicidad me favorece al programa. Gracias. Oye, mira, tenemos un tema aquí. ¿Cuál es el tema? En el perfil de las mujeres. En el ambón, Juan Carlos. Yo sí, sí. Tú tienes que... Es una maldita cara que tienes que tener. No, yo soy lambón de quien soy lambón. ¿De quién? De todo el que yo le ambos sabe. De cuál de las dos, ¿eh? ¿De cuál de las dos? Pero, 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 mira, di lo que dijiste allá en la oficina. No, 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 no. No, 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 no. El hijo lo contrario. Ahora dijiste lo contrario después. Ah, no, pero tú no te puedes creer, negro. Tú sabes que yo me doblo y yo... Yo soy medio loco a veces. Ajá. Mira, ¿cuál era el tema que tenía? No, estaba hablando... No, cuando Caro entró, yo le dije que teníamos una comparación. Yo le dije, suelto, entre las dos mujeres de la cabina. Sí. Caro o Vitaly. Como, ¿por dónde anda tu perfil? Y él dijo... Las dos tan buenas. Él dijo, las dos también. Las dos también. Pero, ¿qué pasa? Yo soy el tipo que a mí me gusta a la mujer que se le caiga un chin la naturaleza. Porque estas mujeres están muy ready. Ah, que se vean más normales. Que se vean un chin como la mentira porque están muy, como muy de verdad. Me gustó eso. Entonces, por ejemplo... ¿Qué risa? Por ejemplo... Ah, pero... Oh. Pero, perdón, la risa como de satisfacción. Acabo de salir de una reunión con Melvin y con David y estoy feliz. No puedo estar feliz. Yo vengo de mucho sueño, ¿no te llamo? No importa. Déjame yo... Déjame soñar. Oye, con Melvin y David. Tú y lo conoces. ¿Cómo es? Melvin y David había una reunión a esta hora y salió feliz. Mira, recuerda que todo es escrito y firmado, ¿eh? Y lo va a dejar fuera loco. Perdón a mí. Juan Carlos. En los tiempos que uno andaba duro, uno se topaba con mujeres bien lucidas y chéveres. Entonces, cuando tú te metías en los moteles con la mujer, ¿sabes qué? La mujer tiene la maña y la idea de él, vengo ahora. Ah, y al baño. ¿Y qué consiste? Y venir, ¿no? ¿Qué va a ir y ser? Nosotros no, nosotros somos rulos. Una pequeña preparación. Entonces, cuando tú vas, que te toca orinar, ella no quiere que tú entre al baño porque las mujeres siempre dejan un juego de muebles guardado en el baño. ¿Cómo guardan muebles? Demasiado. Y mujeres a unos niveles que tú no tienes la mínima. Ustedes me han conocido a mí. Hagan una idea. No, güey. No puedo con una tecla rara. Pero tú no han conocido a mi minoría. La pura. Miren, yo hablé con su sujeto un día aquí y le pregunté que hay mujeres que se ponen creativas y quieren que... El loco le debe poner chiquindol. Ah. Y él no, no, dice que no. ¿Hombre muerto? No, yo la rompo. ¿No es tu preferencia? Yo la rompo, pero es que yo soy muy raro porque yo me fijo mucho en lo que la mujer coma. Ay, Dios. Ah, pues soy igual que tú. Porque a las mujeres les gusta cagar mucho. El diablo no, pero tiene una otra manera. El diablo no, pero tiene otra manera. Las mujeres comen mucho disparate. Negro, negro. Las mujeres comen mucho disparate. Estamos como al aire. Y que dejo acá, ah, pues estamos en el piso, no en el aire que estamos. Sí, mi amor, pero hay palabritas. Por eso entonces te gustan las fit, ¿verdad? A ti te gustan las personas fit. Ella tiene que acabar la entrevista tan rápido. Dañando, está bañando. No, porque Elia está hablando de alimentación y las mujeres fit se alimentan bien, sano, saludable. Yo disfruto a la mujer, eh, eh, diablo. Perdón, perdón, no perdón, públicamente. ¿Para cuál es que ella ha mandado? Era mí, era mí, era mí. Ay, perdón, perdón. Mira. Y fue una foto, ya no tiro. Mira. Eh, pero ¿y qué? Ay, tú estás como empantado. Ay, tú estás como empantado, ¿y qué? Ahí no le gusta que lo cierren, eh. Le da una vaina. Clautrofobia. Ando sin prensa. Siéntate más allá al lado de Caro, un minuto. ¿Por qué no me brindan nai? Ven, café para el negro, agua. Tengo el micoprograma que no me brindan nai sin filtro. ¿Tú quieres una república, una república? ¿Una cervecita? El otro día te le sentaste a Robertico y dijiste lo mismo, que no se daba nada. ¿Qué tiempo yo tengo que grabar de Robertico? Ey, hace mucho. No, años. Muchos años. Años, tiene sujeto. Bueno, estás diciendo, ¿qué fue? Ey, te olió, te olfatió. ¿Una república, un café, un agua? Aquí tenemos de todo en el edificio rojo. Ey, Caro, estás muy complaciente contigo. No puede, me cae bien. No. Vamos a concluir el tema de la alimentación. No me estoy buscando problemas. No, yo no estoy buscando problemas. El tema de la alimentación, suje. ¿La alimentación? Tú sabes que las mujeres, las mujeres son como medialos, que ellas se quillan conmigo, porque yo les digo la vaina normal, yo no ando en manejo. Mira, cuando tú sales con las mujeres, tú te fijas mucho en su paladar y en su, como, uno antojo como raro. Hay mujeres que cuando tú eres muy bacano se acostumbran como a mil o fino. Entonces, llega un momento donde eso le hace daño, porque ellas llegan a la casa a trincherarse. Se comen una vaina, chilen en la calle y llegan y rompen con todo. Entonces, no estamos bien. ¿Me entiendes? Eso de que estas mujeres pidiendo, yo quiero una pasta, de que va a seguir, tú me vas a gastar los cuartos míos en una pasta, yo te la hago yo. Nada. Vamos a un restaurante bacano para tú pedir una pasta. Dice mariachi que hay mujeres que se pasan el día rututeando, comen los ganizas, beben champaña, salchichita italiana, que cuando eso sale, y la ligaste con uno, yo soy delicado con eso, porque yo cuando tengo una mujer la disfruto en cantidad y en general. Entonces, yo no puedo tener una mujer, que yo tengo un friqueo. ¿Que tú no puedas llegar al sitio? No, es que yo no puedo tener una mujer ni sudar, que como que me friqueo. Ah, pero es un ser humano. Es que es mi enfermedad. Para mí lo más delicado que puede existir es una mujer, y yo tengo que ver a la mujer. Clean. La mujer no puede ni moverse mucho, que me friqueo. Siéntate ahí, mami, yo te llevo. Date tranquilo. Mi amor, gracias. Exacto. Una pregunta. ¿Qué es lo que le brindas a la mujer? ¿Qué es lo que le trajeron a la mujer? Ay, qué lindo. El que se dice mucho porque tiene mucho que ofrecer. Por favor, ¿por qué te lo traigo yo? Sí, tráeme, tráeme. Una república para... Sujeto, como tú sabes, tú tienes la boca muy sucia, pero yo soy una mujer que no se amedranta con nada. Te voy a regalar una galletita. Eso le llaman cocaleca. Claro, por favor, pásale eso a su gente. Ay, mira, qué armonía. Espérate más una vista, por favor. Diablo, ¿y la sacó de abajo? ¿Será que está envenenada? Yo no la saqué de abajo. El diablo anda pariqueado, él lo puede comer, lo sigue. Mira, tú eres mesero aquí hoy, salvo en la república. Una preguntita. Nosotros teníamos el otro día, la semana pasada, la semana pasada teníamos acá un tema. No sé si ustedes recuerdan, Robert, me imagino que sí, y Mariachi. Tú también estabas. Habla, habla, habla. De la situación que se le presenta a un hombre cuando va a intimar con una mujer y le siente un olor raro. ¿Qué haces tú en ese caso, sujeto? ¿Qué haces tú? ¿Cómo actúas? A mí no me gusta tocar esos temas porque soy muy cruel. Pero tú has tocado todos los temas. Él es muy cruel, él es cruel, él es cruel. Entonces yo, yo creo que yo, la mujer que va conmigo a la intimidad como que nota que tiene que tener ese cuidado. Yo soy muy... Pero casos se han visto. No me diga que no te ha pasado porque yo creo que a todo el mundo le ha pasado, a los chicos. Mira que yo sentí que hasta los abuelos íntimos se los compro a la mujer. Y le cambio cada vez y tiempo todos los interiores. No, mujer no puede estar repitiendo tanto interiores por ese fuiche. Sí, porque el interiores es un diablo, Dios mío, diablo. Tú no tienes control filtro en esa boca. Es que es desagradable el garrito. Es la palabra, la palabra mora. ¿Y qué palabra es el diablo? Esa está en el diccionario, el fuiche. Pero la vas a repetir. No, no, porque eso se puede decir. Esa es una palabra muy popular. Yo le quiero hacer una pregunta. Yo le quiero hacer una pregunta. Yo le quiero hacer una pregunta bacana con el permiso de sus dos. Tú eres casada, mami. Sí, yo tengo mi marido. Las dos tienen su marido. Ok, yo le quiero hacer una pregunta. No a ustedes, sino a los maridos de ustedes. Ah, pues no, pues espera que están aquí. No, 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 no. No, es que a través de ustedes le llegue. Le llegue, le va a llegar, le va a llegar. Escuchen el toro más grande. Ya, Robert. 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 No, no. Opiniones. No, tú sabes que está loca. Yo la respeto a piel y me curo con ella. Suge esto. Pero una cosa. Robert Sánchez, cuando sube. Ya tú no estás respetando. Ya tú no estás respetando. No, no, no. No la vamos con cojones. ¿cuándo vamos a subir el video de tus hermanos? ¡Llover! ¡Llover! Entonces Suje pues sí, tú sabes es una cosa, Suje estamos hablando aquí otro día de que el hombre debe ser cuidadoso y no decírselo a la franca a la mujer ni que tiene un tema no, yo se lo digo porque yo no puedo enfermar me pasé feliz a otro lo que yo dije el hombre tiene que tener la capacidad de pararse a la mujer decirle mira mi amor yo no puedo ustedes no aguantan que un hombre le diga vaya a bañarse a mi pero es mi caso usted no aguanta en eso ninguna mujer aguanta que una macanería le diga mami vamos a bañarnos no aguanta ¿qué tú haces? ¿tú le das para allá? no, no le doy para allá se ofende obviamente porque es un momento incómodo yo pienso yo pienso muchas veces que la confianza la confianza a nivel de relaciones no, no, no de la intimidad se la da el hombre a la mujer cuando tú le reflejas a la mujer quién tú eres a nivel de de higiene la mujer mantiene como ese aparte de ella se ve porque la mujer es bien la mujer es bien hablando disparate no, 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 no tú sabes cómo anda la mujer la mujer sabe papá papá la mujer sabe que cuando tiene un hombre que se la come entera en cualquier momento para él 24-7 prendía en fuego y se manda y se manda y el hombre el hombre que hacía la mujer le da hasta su break mami hoy ando con los tigres y voy rulli ponte lo que a mí me gusta tú supiste que hay cierta pieza que ponen a uno en vaina a buscar señal ven repítelo que se me vuelve loco aunque hagan dos mil vainas ahí ponte la vaina que me gusta que hoy ando hoy ando bocú y vegeta tú le llegas por ahí unas mujeres que tienen una una confianza en ella la mujer es muy delicada la mujer cuando viene a ver un descuido a veces hay mujeres que se te ponen en posición cuatrímetra que eso es un juidero oye hay mujeres que sufren un accidente y yo se lo digo digo mami está botando fuego si me pasa además usted tiene usted está usted está humeando por ese culo le llega el diablo además que tú grabaste un tema tú grabaste un tema mami te bañaste 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 y vean y cómo va a calegar y se lavan los granates ay no ya 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 como me mató tú lo haces yo tengo una vaina que me mandaron de europa ahora vamos a bañarnos juntos a ver pero espera ahora si me fue mírame a mí diablo llegó dame mi bar mira ¿quién es para que llegó? llegó un cristian catro yo digo ver a mí me mandaron una vaina que yo meto a los dos muchachos y le hago así con el puma ¿y por qué no nos ponen esto? mírame a mí yo ¿cómo así? dijo mariachi el otro día que las mujeres de la televisión no suelen bañarse mucho es que no tiene mucho tiempo para él lo mismo que dijo él dijo lo mismo que las mujeres de la televisión no suelen bañarse ¿qué no aplica aquí? tú sabes que a mis mamis la traiciona mucho el maquillaje porque hay mujeres que para no perder el maquillaje no se gustan bañarse y cuando tú te lavas de aquí para abajo o aquí a aquí caen esos sudores encendidos ¿y con cuál es tu atado? que tú sabes de esos lados ahí quería caer contigo que vuelvo y te lo repito yo soy de los tigres que soy muy selectivo con las mujeres me gusta la mujer limpia si no la limpio yo mi hermano porque hay que ayudar pero hay mujeres de la televisión que se sintieron aludidas y entendieron que ese título fue feo la mujer de la televisión no suelen bañarse déjame aprovechar este momento hay algo de suspenso por ahí para prenderle este panel un sonidito de suspenso para prender más este panel no, esto no es para el que sabe aquí soy yo te la voy a poner cómoda el edificio entero vete y busca las imágenes de quién son que están todos los números a ver si son de Daddy Yankee vamos a esto el diablo yo estaba chequeando el programa el programa este donde están este coro este coro mío que está Amelia está Jenny Blanco cuál más que está ahí triple A un coro triple A unas A Ana Carolina no, no, dime está Verónica Ana Carolina Jenny Blanco y Amelia de Mujeres ahí la pida estaban hablando del tema que Amelia dice que yo soy un tipo que yo presumo que porque yo doy tabla heavy hay que pagarme no, mira y yo escuché un corte de Jenny Blanco que me pareció muy chévere Jenny Blanco es una chamaca que hace mucho tiempo disfruta de mi respeto y mi cariño Ana Carolina es una de las pocas mujeres que yo le tengo una vaina bacana igual que un corillo igual que el insuperable hay un par de mujeres para mí que son intocables mira oye lo que hay esta va para ti Jenny Blanco como para Jenny a Jenny tú estás segura que soy de Jenny Jenny Blanco dijo por un comentario que yo dije que la mujer que vaya a estar al lado mío tiene que pagar su peaje porque yo estoy demasiado ready en general normal ahora vengo Jenny Blanco dijo que el hombre que sale con ella tiene que saber que va a salir con Jenny Blanco eso no está mal pero ese código usted se lo va a soltar a esos viejos que andan por ahí cogiendo eso eso esas mujeres viejecuelas que no están porque Jenny Blanco ahora mismo hay un sinnúmero de mami de mami chula joven y bacana emprendedoras ready que están más buenas que todas ustedes juntas ¿me entiendes? que ustedes vienen siendo mujeres la mayoría voy contigo del mundo del juguete del mundo del juguete le llega entonces para yo agarrar y pagarle un peaje a una mujer que tiene muchas guatas tener y gonzo yo agarro una mami chula de la que están activadas ahora moderna heavy y me pongo al día con ella que yo porque dime entonces Jenny yo tengo que ser más bacano que tú mil veces y soy más famoso que tú y tengo que tener más cuarto que tú pero ellas te mencionaron a ti el tema viene por mi bebé arrancó contigo fue el tema porque yo dije que la mujer que ella dice que el hombre que sale con ella tiene que saber que va a salir con Jenny Blanco entonces la mujer que va a salir conmigo tiene que saber que va a salir con el mejor hombre del mundo ahí llega con el del niñón ay dios mío entonces tiene que bajar un chiquito entonces bueno por ahí está la respuesta Jenny Blanco letal este es el momento ¿qué tú estás viendo? ¿café o cerveza? yo tengo un lío aquí él tiene un lío galletas mira caro le brindó cerveza sí pero con su demagogia me dio un café sin azúcar ¿qué será mi café? yo voy para el consulado lo tomo bajito de azúcar pero está totalmente amargo sí porque es saludable él le di mi café es fit tú eres un hombre fit él necesita cosas fuertes en su vida porque ese hombre se ve que nunca lo han manejado él está impuesto a manejar ¿a quién le maneja? a todo el mundo él quiere manejar habla vítale no es la verdad mira con respecto a lo que él estaba hablando de Jenny Blanco ella tiene razón ¿ella tiene razón? sí ella tiene toda la razón porque al igual que él se pone los moños ella también se puede poner sus moños cada quien cada quien cada quien cada quien oye de esta de lambona yo le estoy diciendo a Jenny yo no soy un furufo no entonces yo tengo que tener mi tarifa pero que tú te das tu valor ella se da su valor también mujer del diablo ella se refirió a que entonces yo ando con furufas es con mami que están ready bueno tú has tenido tus furufas eso no es nada no pero está bien no está bien no está bien es raro ahí gente muchacha ya está zarando Gari está más raro mira ¿quién es novio de Gari? ellos ninguno tienen novio al que yo voy a agarrar a este a Juan Carlos a Juan Carlos ah Juan Carlos yo tengo el clavo que lo diga dice Juan Carlos no yo no corro así pero quizás mira suelto yo entiendo a Vitaly ella en solidaridad con Jenny porque son colegas comunicadoras no 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 en solidaridad con Jenny no en solidaridad con la realidad cada quien se pone su precio su moño con la realidad claro y cuando digo de precio me refiero me refiero no a los monetarios sino por ejemplo tú dices a mí me gusta un hombre que esté de tal forma o yo necesito a alguien que esté de tal forma eso no es nada malo así como él estaba diciendo de que tienen que pagar su peaje porque ella no lo puede decir si él lo está diciendo ella dijo así peaje Vitaly te la voy a poner cómoda tú eres una chamaquita que se te ve que tú vienes trabajando y forzando y joseando muy duro me imagino que el sistema tuyo monetario hoy en día está más bacano que antes está sana vamos a esto entonces yo te apuesto que tu marido va menos forzado que antes que me dijiste claro entonces ahí yo voy si usted entiende que usted nada más hay que darle porque usted es fulana no no eso está mal entonces ese es el tema eso está mal viste como lo pusimos de acuerdo entonces Jenny Blanco porque te convenció no no te convenció en ese aspecto oye código entonces Jenny Blanco no ofendiéndote las mujeres que salen conmigo tienen que entregarme porque lamentablemente el paso mío que yo voy de adelante va más positivo que el de ella en todos los sentidos en general porque tú te vas a abrir en la cama como una macota y yo voy a hacer mi diligencia vamos ahí a un restaurante y yo me voy a abrir como una macota y tú vas a hacer tu diligencia ahora si tú aquí eres una noche con el con el que te calibra pero tú eres un prostituto entonces no no sonó feo no 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 de la forma en que él se está vendiendo sonó feo se está vendiendo ¿cuánto tú cobras negro? hablo no 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 es necesario si estás pagando porque ya la verdad él ha hablado muchísimo ya que termina me voy a comportar como ustedes se comportan el hombre que va a salir conmigo la mujer que va a salir conmigo le hablo y dije el hombre y es que ey 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 cuidado Juan Carlos asarando mira la mujer que va a salir conmigo prostitución acción y efecto de prostituir actividad que de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero ya está asarando mira eh eh coño se me fue la vaina la mujer que va a salir contigo la mujer que va a salir conmigo tiene que entregar porque sabe que se va de una vaina bacana porque tú eres quien está queriendo de mi servicio si pero déjame ver si yo te ayudo un poquito porque yo estoy entendiendo una parte déjame ver si es así vamos a ver es lo que dice es no que la mujer la mujer que vaya a estar con él mira que fino que finoliz es lo que creo que dice Robert y tú me dirás si es así o no pero espérate que yo te quiero ayudar te quiero ayudar amigo él no está diciendo que la mujer que esté con él tiene que pagarle per se y que por acostarse con él no que viene a aportar es lo que viene a aportar o sea muchas mujeres a veces dicen no pero que me va a dar él o que me va a aportar que va a traer sobre la mesa y tú dice el hombre que tú viene a aportar que tú vas a traer que tú vas a asomar y es verdad yo estoy de acuerdo tiene que ser así la mujer que es exigente también tiene que aportar bueno vital quédate en hoquilla no 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 vital si yo salgo mira la ventaja que te la voy a poner cómoda que ventaja puede tener una mujer conmigo que salga conmigo una noche lo que se parte no es la silla es la cabeza ay mira puede terminar mira como el gobe ahora lo perdimos este tipo lo perdimos el día mira como el gobe no con la silla tú tienes la silla dime mira lo que hay la mujer que va a aportar también que va a traer sobre la mesa si yo salgo ya está chateando vital si yo salgo verdad no estamos aquí ya está chateando parando ahí mira si yo voy a salir con una tipa una noche y me transfiere una llamada famosa que siempre surge tenemos que hablar oh la bloqueo hoy mismo no me refiero a que yo tengo como responder y donde meterla y ella a mi porque yo no salgo preñado entonces tú me vas a dar tú me vas a volver a mi tú no sales preñado pero tú preñas y es long miss si yo la preño si yo la preño yo tengo donde meterla tú no sabes si la mujer también tiene que meterla a donde me va a meter hablamos el jueves que eso fue una noche hablamos el jueves cansado cansado a mi casa y abatido de granadillo porque a la mujer hay que darle guata le digo su hora por pila porque ahora no son de entrar hay que amanecer con ella prendido en candela y tú te irá hablando mentira en las redes y que yo doy tanda yo doy qué sé yo qué yo pienso que tenemos que tratarnos bacanos hombres y mujeres sí o no sí claro para ir un empate sí entonces ya eso no se usa aplausos para su güey aplausos para su güey oye Gari ¿me aplaudiste Gari? sin filtro oye el mejor hombre del mundo cambiando vidas estamos este hombre mira ya se está regenerando es mitad y mitad es mitad y mitad sí sí es cincuenta y cincuenta es la silla cuidado mira ¿cómo es que te comiste la galletita? se la acabaron ¿quieres otra? ¿qué fue? ¿quieres otra? mira la clavada ¿la tiene clavada? no porque a mí me dejan sin galleta ella de todo lleva al marido mira el marido tiene la habitación llena de crema potes toda esa promoción de la galla los jugos mira pero posiblemente la galleta porque la traje yo ay mire mire como la coge la galleta ahora perris perris mira me gustó eso lo de mitad me gustó eso me gustó eso lo de mitad y mitad no porque por ejemplo la mujer no tiene que ser mitad y mitad eso es mentira no es que la galleta no tiene que ser mitad y mitad permiso cruza 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 si el hombre si el hombre gana más él tiene que aportar más claro porque es que no podemos de que si los gastos son vamos a suponer 100 mil pesos y tú ganas 50 y yo solamente gano 25 ¿Cómo vamos a poner mi timita de la fin? Si ella gana más, ¿entonces qué va a pasar ahora? También igual, el que gane más es el que más tiene que aportar no importa si es mujer o es hombre mi amor, ¿cómo tú vas a ser tan maldito? Si ella gana 25 quítale los 25 porque eso no le corresponde Gana más, gana más y dase Usted va a poner la mitad y yo la mitad, si no nos salimos Váyese y búscase otra loca Usted tiene 25 nada más Vamos por un lugar de 15 Pues entonces, usted no ama nada Eso es negociar No, no ama nada Él es un inconsciente Es un inconsciente Esta es una situación que no está ganando igual que Dios ¿Cómo tú la vas a poner? Mi mujer cumpleaños el lunes y quiero hacer una sorpresa, ahí estamos nosotros buscando villas en Cacana los malocoristas de ella cercanos los lambones de ella los familiares fulano cumpleaños toma esa camisa ¿Qué pasa? No, pero de pesar de ella ¿Qué pasa? No, las mujeres bacanas las mujeres bacanas no dan molde que una camisa nada más Son pocas Las mujeres bacanas también ponemos y de todo Llegó el día de los padres el juidero y todo el mundo huyendo y nosotros mira seco Llegó el día de la madre ¿Usted quiere querer un código ahora mismo? Ajá Yo cierro todo Los catorce ando yo huyéndolo Los días de la madre Tengo todo eso que me suena y el juidero y bloquea todo el mundo Entonces las mujeres andan con ayudantes con doble voz con guardi mate andan las mujeres ¿Tú no lo has visto? Ey, diablo ¿Y qué fue? ¿Señalato Gary? Ey, te pasaste ahí No, Gary es segundero de esta No, no Es mentira Es mentira Gary es mi peluchito pero él no anda de que de doble voz El sujeto es un hombre romántico cuando tú estás en una relación tú eres romántico Ey, yo lo he visto De pronto él se muestra dentro de tu relación romántica Señores, ustedes se equivocan Exacto Y es blendido Ajá Las apariencias engañan ¿Eres romántico con tu relación cuando ya tú estás con una mujer? Diablo, se la pusieron Si estoy en olla no No, porque el romanticismo no tiene que ver con dinero Sí O sea, hay detalles que son con dinero pero yo puedo ser romántico con mi mujer por ejemplo de hacerle un desayuno un día, por ejemplo Yo soy una dama de hombre Sí Yo soy bacano Sí, con mi pareja ¿Qué tú has hecho así romántico con una mujer? ¿Qué tú has hecho así? Recuérdame algo Lo único romántico que usted deciste es Sacarle a tu No, por eso no es romántico Bueno, eso es romántico porque ya sea más sexual y otra cosa Pero mire ese ramo de flores Sí, sí, sí Mire, caro, mire, caro A mí que no me regalen flores, ¿no? Oh, tampoco Estas mujeres se disfrutan una yaroba más que un ramo de flores No, no, no No, no No permitan eso Hay mujeres que son amantes de las cosas pero yo creo que gastar ese dinero para que en dos días ya esas flores se marchiten y no sigan Dime la cena Mejor que una mujer Ah, pero mira el cocina le ha cocinado a mujeres Eso es romántico A mí me encanta eso Yo soy un tipo que yo puedo tener a mi mujer y es que soy un medio extraño porque yo puedo amar y querer a una mujer lo más que yo pueda y así mismo puedo soltar en fracciones de segundos ¿Cuál es tu mejor plato? Oh Tú, mami No, 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 no Deja tu frescura que te encanta Pero es la mujer Usted está hablando de cocinar ¿De cocinar? Sí, ¿cuál es tu mejor plato? Mira, mi papá Mi papá era un infeliz de la vida ¿Tú quieres otro? ¿Cuál flora? ¿Cuánta cerveza? Miedo de que le tiren foto ¿Y qué? Pero loco Es que ando sin joya Hermano De un delirio de persecución Vas pensando Un bloqueo de sardinas ¿Qué es lo que mejor te queda? Dios mío Vitaly Yo cocino No sé por qué que las preguntas de Vitaly son las que tú le pones como una entonación especial Sí, como que él se esmera Vitaly Yo cocino mejor que tú ¿Cómo tú sabes? Me echo contigo y con cualquiera ¿Cuál es tu especialidad? Mira mi especialidad Óyeme Vamos a ver tu especialidad Oye, a los 11 años mi primera comida fue chivo con moro de guandule y ensalada verde Tu primer españeste Oye eso chivo moro de guandule ¿Y quedó bueno? Señores, yo soy una mujer de la línea No es una mujer que sabe cocinar No, pero tu primer plato Vitaly Vitaly A ti y a mí nos sueltan en una cocina y hasta a ti con yuca te pongo yo en una cantina Yo no hablo de vaina Yo soy un tipo Entonces tengo una vaina La mujer tiene la maña de que si faltan sazones no cocinan ¿Verdad? Nosotros cocinamos hasta con el diablo Improvisamos Nosotros picamos hasta la plantilla y los tenis Si te faltan uno o dos sazones está bien pero hay sazones que son imprescindibles para cocinar Porque por ejemplo si tú no tienes sal tú no tienes sal para hacer un arroz blanco Pimienta No, 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 no me ven la cohesita Un arroz blanco ¿Cómo tú vas a hacer ese arroz blanco? Simple Sin sal Simple Saco el arroz blanco amarillo porque el hecho se asó en polvo Ya Ay no Como que no, no No, no No, no Sujeto 10 Vitaly 0 No Espérate Ya deja de ser arroz blanco y amarillo Ah bueno No importa Es arroz amarillo Yo hablé de arroz blanco Es arroz vital Porque si no Claro Gracias No va a comer arroz amarillo Señores En esos desastres que uno armaba ese de Villa que faltan sazones ¿Quién va a sacar de abajo? ¿Cuánto de la mañana? ¿Qué tú vas a buscar sazón? ¿A dónde vas a buscar sazón? En los campos nunca hay que después de las 7 y las 8 Hay que llegar con los suyos Yo tengo la costumbre de andar con Yo subo con mis sazones de la capital Oh Porque yo no tengo límite para yo tripear Los otros días ¿Tú vas a ir cruzando con sazones? Él se atreve, sí Tengo Se va a ir extraño pero yo tengo diferentes coches Ajá Entonces yo tengo una camioneta Ajá ¿En la roja de los otros días? No, yo tengo una Tacoma Blanca Guillao Ajá Entonces yo ahí yo meto todo lo que no le cae agua Ajá Ahí yo ando con un botiquín Ajá Hasta con un jarbón de buca Que los otros días tenía tres tazas preparadas y llego prendí en fuego y no hay carbone Me prendo lo dejo Entonces dime Tengo mi caja de vaina mi vaina mi par de botellas de wiki Yo ando con todo Claro Tú no eres muy especialista cocinando No, no, la verdad no Ese no es tu fuerte ¿Cuál es tu fuerte? No, yo aporto otras cosas en la casa ¡Ey, aplauso para Caro! Trabajo como un hombre y aporto Pero la cocina no, no No es Nada, tú nada La cocina no es lo mismo Tú no cocinas nada Yo te puedo cocinar huevo Huevo Te puedo hacer sanduchito Sanduchito Te puedo hacer un arrecito blanco Sanduchito blanco Pero eso de que yo te vaya a hacer de que no sé cuántas cosas No, no, no Vente de mi casa Oye lo que te voy a echar a ti Pero tú, por ejemplo Claro, mi amor Tú me podrías enseñar ¡Coñazo! Tú me podrías enseñar porque estamos pa' eso Si a mi marido me quiere poner a cocinar Yo estoy dispuesto Vamos, ven Te voy a regalar Yo me pongo un baby doll Vamos, mi amor, pa' la cocina y tú enséñame Pues no cocines Ya no cocines Ya no cocines ¡Qué rápido! Resolvieron eso Ah, bueno Hay que buscar la solución a todo, Robert Este edificio de que es un multi paquete Otra cerveza para el invitado Llámame la vaina Ya no te república el invitado Ese sí es peligroso David Cobrande No, ese no fue mío Era Gatúbela Mándame la foto con tu tío ¿Ella es cantante? ¿Cómo así? ¿Ella es cantante? Sí, ella Pero buena que es Hillary Hillary, canta un chingue de tema más reciente Por favor Escucha ahí, Suge Regálame una noche contigo Hicemos testigos de lo que hicimos Y no sé si solo somos amigos O tal vez amantes Un sujeto De lo prohibido Ay, que linda la niña Te voy a rega Dale al coro Dale al coro Pero dale al coro Ey ¿Qué te ha hecho? Qué desgraciación Un victory Qué desgraciación Dios mío Qué desgraciación Qué desgraciación Dios mío Qué desgraciación Qué duro ese tíguero Cómete tu galletica Que voy a dar pausa Cómetele Dale